Así Aquí vamos a hacer una práctica de bucea Vamos a trabajar con Daleti del Norque Con el compañero, con el bombero de Miranda Y con todo el grupo de recate Vamos a examinar esta parte ¿Cómo que se llama esta parte aquí? La Inleta La Inleta Otro camarada revolucionario Bombero de Miranda presente Atención Otra voz ahí ¡Fuera! 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Tiene frío? ¿Por qué ese traje no tiene frío? ¿No debería de tener? ¡Fuera! 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 ¡Fuera Comandante! Comandante del INEA ¡Fuera tiene pulitas! ¡Fuera! 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 ¿Qué se ve? ¿Ah? Pero c*** Nos dio una careta para que yo podiera grabar Ya la vi ahí ¿Qué vieron? Ahi te una estrella no una estrella Mira la ahí ¿Dónde está? ¡Una estrella! Amiguita ¡Tú! ¿Tú! ¡Tú! ¡Tú!